El equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas, el CREFOBI, realizó este martes una rueda de prensa para informar una agenda de actividades con motivo a la semana del libro y del bibliotecario. Continuamos el jueves a las 9 de la mañana en la vía férrea Los Rieles, donde vamos a reinaugurar la biblioteca comunitaria Rafi Méndez. Y entonces, para el día 20, tenemos también leyendo en el barrio, en el sector Espínola. En el marco de la actividad, José Manuel Acosta mostró preocupación por la deficiencia en la lectura, a propósito de que un estudio revelara que un alto porcentaje de niños que cursan el tercer grado aún no saben leer. Sí, naturalmente, seguimos quemándonos en el aspecto de la lectura. Solo un 12% está muy bien y el 38% bien, de manera que hay que seguir trabajando y no dejarle eso solo al Ministerio de Educación ni a la Cultura, sino que juntos debemos de trabajar y dar ejemplos sobre todo. Todos estos libros son un ejemplo para que la gente pueda leer permanentemente. La lectura no es un asunto de un día, ni una fiebre, ni un momento, sino que debe ser permanente para ser mejores seres humanos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.